Tengan todos ustedes muy buenos días. El tema de hoy día es la certificación de competencias profesionales del psicólogo peruano en tiempos del COVID. Hablar de certificación de competencias es hablar de CINEACE. Y hablar de CINEACE quiere decir que tenemos que conocer la ley 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Existe un decreto supremo del 016-2010 donde menciona que todos los profesionales de la salud, educación y derecho tienen que acceder a la certificación y a la recertificación profesional en sus competencias. El Colegio de Psicólogos, como entidad certificadora autorizada, empieza esta historia de la certificación el 12 de mayo del año 2012 presentando y cumpliendo todos los requisitos que pedía en ese tiempo el CONEAU. Un año y tres meses después, el 12 de agosto del 2013, recibe el Colegio la certificación como entidad certificadora autorizada para certificar a sus colegas, a sus profesionales a nivel nacional. El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales en siglas denominado CINSECOP está encargado de la planificación, organización, coordinación y dirige y controla todas las actividades relacionadas con la certificación y recertificación de los psicólogos a nivel nacional. Desarrolla procesos de certificación y recertificación profesional a nivel nacional, coordinando con los consejos directivos regionales, quienes también están comprometidos en estos procesos de certificación de los colegas en las respectivas regiones. El Colegio de Psicólogos de Perú tiene cuatro normas de competencia. Estas normas de competencia son avaladas también por CINEACE y es en las que sale la certificación. La norma de diagnóstico, la norma de prevención, la norma de consejería y la norma de tratamiento. En la norma de diagnóstico tiene dos etapas, la etapa de entrevista y luego la etapa de la aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica. En prevención hay que hacer actividades y a través de un programa preventivo promocional de la salud psicológica. Consejería viene a darse luego de que se ha tenido el diagnóstico y se da a personas, grupo de personas, familia, que son identificadas como grupo de riesgo, pero son sanas. El tratamiento ya es producto del diagnóstico donde encuentra una patología. Entonces se hacen los tratamientos basados en las escuelas psicológicas y sobre todo teniendo en cuenta el código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Qué es la evaluación de competencias? Es un proceso que implica el recojo y valoración de evidencias a través del desempeño, producto y conocimiento, con la finalidad de emitir un juicio de valor a fin de certificar las competencias de una persona y emprender acciones de mejora continua. La evaluación de todo este proceso de certificación tiene tres etapas. La etapa de evaluación de conocimientos, la evaluación del desempeño y la evaluación del producto. Cuando hablamos de evaluación de conocimientos, nos referimos a que es una prueba de saberes que incluye principios, conceptos e información relevante que un profesional posee y aplica en los diferentes escenarios donde se desempeña. La evaluación de desempeño es la demostración en forma real o simulada de los comportamientos que habitualmente el psicólogo desarrolla en su espacio de trabajo. Por lo general, siempre se demuestra este desempeño en forma simulada. La evaluación del producto está relacionado con la evaluación de los documentos, reportes, informes, como resultado tangible y esperado del desempeño profesional, con características de calidad de acuerdo a las normas y estándares establecidos, como le exigen los protocolos institucionales. Por ejemplo, en una evaluación de diagnóstico, los productos vienen a ser la historia clínica, la anagnesis y el reporte de las pruebas aplicadas. Cuando aparece SINSECOP en el escenario de las certificaciones, en el año 2013 hasta el año 2016, todos los psicólogos a nivel nacional que querían certificarse tenían que venir a Lima a certificarse porque el centro de certificación del Colegio de Psicólogos está en Mateo Pumacagua, en Jesús María. Entonces, era un poco difícil para los colegas de las regiones porque esto implicaba un gasto de traslados y de mantenimiento los dos días que duraba la certificación. En junio del 2017, hasta la actualidad, logramos aperturar centros de evaluación itinerantes a nivel regional y lo hicimos a través de convenios con las universidades, ya que estas instituciones nos ofrecían sus instalaciones y era mucho más fácil que los colegas pudieran desempeñarse para obtener la certificación. Estas regiones son La Libertad, Lambayeque, Cajamarca. Próximamente tendremos otras regiones con las que estamos haciendo las coordinaciones. Antes de la pandemia, la certificación se realizaba en modo presencial. Vemos en la fotografía de nuestra pantalla en el lado izquierdo cuando se está haciendo parte del proceso de evaluación del candidato. Una vez que aparece el COVID-19, nos lleva a la virtualidad. Aunque el Colegio de Psicólogos ya, desde el año 2019, más o menos en el mes de octubre, estábamos nosotros en conversaciones con CINEACE y algunos otros colegios profesionales que teníamos algunas limitaciones para trasladarnos a las regiones y evaluar a nuestros colegas. Entonces, nace la idea de hacerlo de manera virtual. Ya se estaban haciendo algunos pilotos. El colegio que empezó con esta iniciativa fue el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú. Presentaron ellos un piloto en el mes de noviembre. Salió bastante satisfactorio. Y ya para el mes de febrero de este año, se estaba ya programando la primera evaluación de competencias a nivel virtual. Lamentablemente, la emergencia sanitaria suspendió todas las actividades que se podrían hacer de esta manera hasta que ya se han reformulado los instrumentos para poderlos evaluar a través de la forma virtual. Nosotros hicimos ya nuestras primeras prácticas, nuestros primeros ensayos, y ya tenemos un grupo que vamos a... En estos momentos estamos en ese proceso de certificación, de evaluación de sus competencias. Sin embargo, en los pilotos que empezamos a hacer, encontramos algunas limitaciones. Por ejemplo, algunas limitaciones tecnológicas. En algunas regiones, el ancho de banda o la fuerza con que el Internet puede llegar era bien, bien, bien bajo. Entonces, en pleno proceso de evaluación, disculpen el término, se caía la línea, se caía el sistema y no podíamos reanudar. Entonces, teníamos que ver una hora adecuada donde ellos pudieran tener la mayor cantidad de fuerza para tener conexión con Internet y poder seguir con el proceso. Esto nos ha llevado a que tengamos horas fuera, más allá de lo que podríamos considerar, entre comillas, normales. Evaluar a una persona a partir de las 11 de la noche, 12 de la noche, es pues adecuarnos a cómo está ahorita la situación. Otra de las limitaciones que encontramos, o mejor dicho, otro de los defectos que se encontró, es que muchos de los colegas ingresan demasiado documentos en sus debidos portafolios. Entonces, nos piden un solo documento, nada más para acreditar que nosotros tenemos experiencia de un año en el desarrollo de determinada competencia. Sin embargo, los colegas ponen 20, 30, 40 páginas de actividades que, con una sola, basta nada más para certificar que esta persona no está cumpliendo con esta parte de la norma. El tema es ver su desempeño para que realmente consideremos que es competente. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación nosotros? Hicimos y estamos haciendo hasta el momento asesoramientos constantes, de manera personalizada con cada uno de ellos. Si no es por llamadas, por teléfonos, a través de la Secretaría de SINSECO, es a través del coordinador, que en este caso soy yo. Y estamos haciéndole el seguimiento a cada uno de nuestros postulantes para que no tenga ningún inconveniente al momento de empezar su proceso de certificación, sobre todo en el tema del desempeño. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla este tipo de desempeño. Hacemos un seguimiento de los avances de cada candidato o cada candidata. La lección aprendida en la primera etapa es que tenemos que reforzar mucho en cuanto al proceso de inducción a la certificación en línea. Si bien es cierto, muchos de los colegas, algunos de ellos son docentes universitarios y vienen desarrollando el dictado de sus clases a través de la virtualidad, sin embargo, cuando ingresan al sistema que se llama CIGICE, el sistema de gestión de la certificación, es un sistema bastante amigable, es un sistema sencillo. Lo que sucede es que hay que tener práctica. Y como les decía, en algunas regiones demora la fluidez de la línea, entonces uno ingresa muy rápidamente los documentos, pero no espera a que el sistema le diga ya, pase usted a hacer el siguiente ingreso de documento. Entonces, nosotros reforzando esta parte del proceso de la inducción, estamos teniendo ya un poco de resultados un poco más favorables. Entonces, la capacitación virtual es, de aquí en adelante, es sumamente importante. ya estamos nosotros coordinando con algunos otros grupos más para el proceso de certificación. Bien, ¿qué oportunidades de mejora nos está dando esta situación, el ser virtuales para la evaluación? Por ejemplo, los candidatos ya se ahorran el gasto de venir a Lima, costear pasajes aéreos, hospedaje y alimentación. Bueno, hay algunos que, bueno, por la cercanía a Lima pueden viajar por tierra, pero aún así es un gasto. Aparte de ello, ellos tienen que traer, si venían de provincias, tenían que traer a tres o cuatro personas que venían a ser los que los iban a apoyar en el proceso de certificación. Muchos de ellos no tenían familia en Lima, entonces, eso implicaba un gasto de más personas de alimentación, hospedaje, por los dos días que duraba la certificación. Con la virtualidad, ahorita hay aumentos de candidatos para aperturar nuevos centros itinerantes también. Entonces, ahorita estamos en conversaciones con algunas regiones con las que vamos a aperturar porque hay interés de parte de los colegas de esas regiones. Otra oportunidad de mejora y que ya se está dando es que hay una reducción en el tiempo del proceso de certificación. Por lo general, el proceso de certificación duraba una persona que estaba más o menos expedita en la práctica, podría hacerlo en cinco horas y media. Y alguien que no estaba muy, digamos, no tuviera esa práctica muy continua, estaba entre las siete u ocho horas demorar el proceso. ¿Por qué? Porque las normas decían de que uno tenía que observar a la persona cuando estaba, no solamente haciendo el desempeño de la competencia, sino cuando estaba en el proceso de recopilación y de redactar los productos que tenía que entregar. Entonces, en los procesos que hemos tenido desde el mes de abril hasta el mes de agosto con CINEACE, de ajustar nuestros formatos y nuestros procesos al sistema, o sea, no ha habido ninguna modificación. Simple y llanamente se han juntado partes del proceso y esto ha reducido enormemente el tiempo. Hoy en día, una persona se puede certificar si cumple previamente con todos los requisitos, solamente el proceso del desempeño lo puede hacer en un día. El producto en ese mismo día y ese mismo día se puede certificar. ¿Y por qué? Porque ya no se sigue la norma, el proceso que era anteriormente. Primero pasa por el examen de conocimientos, aprueba el examen de conocimientos, pasas al desempeño y del desempeño entregabas tu producto. Hoy en día, el sistema está, digamos, más ágil. Primero, puedes ir avanzando, entregando tus productos, lo va viendo el evaluador y luego viene el desempeño y al final el examen de conocimientos. Estos procesos de las normas no son si la persona es declarada en proceso de detener la competencia, quiere decir que no, no es competente por el momento, entonces no quiere decir que el proceso se detenga, el proceso continúa, sigue, la persona sigue desarrollando el proceso, solo que al final se le da el resultado de que sus competencias todavía no llegan al nivel que se espera. entonces tiene que volver a pasar el proceso. Ahora, de estas cuatro normas que mencionamos, el psicólogo va a elegir solamente tres de las cuatro normas de diagnóstico, prevención, consejería y tratamiento, elige tres de ellas, tres en las que el psicólogo se sienta más a gusto, en las que el psicólogo sabe que son las que desarrolla continuamente y las puede desempeñar totalmente competente. Este proceso también nos da una oportunidad de que la evaluación sea mucho más personalizada con el candidato, ya que a través de la virtualidad vamos a estar conectados a través de una pantalla y la sistematización de evidencias en la evaluación del SIGINSE, esto está referido a lo que ya yo les decía, el candidato ingresa sus documentos al sistema y automáticamente una vez que él le da el clip de aceptación llega al correo del evaluador un mensaje que su candidato ya ingresó la documentación pertinente, entonces abre el proceso, ve los documentos que ha enviado el candidato y uno inmediatamente le puede dar el pase, y entonces ahí es donde uno rápidamente puede ir avanzando en el proceso de evaluación cuando se hace este proceso de evaluación en cuanto al desempeño hay dos formas de hacerlo de manera en ese momento de manera sincrónica en este momento yo estoy evaluando a alguien lo estoy viendo a través de su pantalla de la computadora o su laptop esa es la manera sincrónica y la manera asincrónica es cuando el candidato dice mire señor evaluador yo voy a grabar mi sesión del desempeño y se las voy a enviar la subo a la plataforma se ve el video si cumple con todos los requisitos que dice la norma entonces se le va declarando competente en esa parte del proceso entonces hay dos maneras de hacerlo de manera sincrónica y de manera asincrónica muy bien acá tenemos algunas estadísticas de las evaluaciones y de las certificaciones desde el año 2013 hasta el 2019 en el 2013 las que están en verde son certificaciones las que están en azul son personas certificadas entonces del 2013 al 2015 antes se consideraban de que la persona que se certifica era el mismo número de certificaciones como no había unos registros mucho más fidedignos entonces se optó por eso y era lo que CINEACE nos ha mandado como fuente de referencia ustedes pueden ver de que se inicia en el 2013 con 8 personas en el 2014 suben a 11 y en el 2015 van a 33 personas en el 2016 no hubo ningún proceso de certificación porque CINSECO entró en un proceso de reestructuración ya en el año 2017 se empieza este proceso a la par que también CINEACE había hecho algunos cambios y había hecho algunas mejoras en estos procesos de certificación se tienen este 198 certificaciones y 65 personas certificadas entonces quiere decir que por cada persona han habido tres competencias en el año 2018 se tienen 105 certificaciones y 35 personas certificadas en el año 2019 123 personas certificaciones 123 certificaciones y 41 personas certificadas haciendo un total de 193 personas certificadas con 478 competencias certificadas vamos a ver nosotros de que el mayor número de personas certificadas recae en el sexo más femenino 139 colegas féminas son las que han optado por la certificación de sus competencias y 54 son los varones en este primer proceso de certificación de modo virtual nosotros tenemos esta cantidad de candidatos o sea tenemos más inscritos el tema es que pasan por un proceso de inducción y ahorita nosotros tenemos alrededor de 50 personas inscritas de estas personas 50 estas personas han pasado por la inducción sobre el proceso virtual y ya empiezan ellos a inscribirse en esta primera etapa tenemos esta cantidad de psicólogos inscritos en la región junín en junín en realidad tenemos 13 en total para este proceso para este primer proceso se están presentando 8 en la libertad tenemos cuatro personas actualmente que se están presentando en la Valleque 3 en Cajamarca 3 en Lima 2 y en la región San Martín 1 pues todos ellos ya están han ingresado ya a la parte virtual han tenido contacto con su evaluador quienes quienes han empezado a hacer el plan de evaluación en el plan de evaluación se evidencia todo el proceso en este segundo proceso que va a empezar a partir de diciembre de la segunda semana de diciembre en junín tenemos 5 de los 18 quedan 8 que se presentaron en la primera etapa y en esta segunda se están presentando 5 en la libertad hay nuevamente 3 personas en Lambayeque también 3 en Cajamarca hay 5 en Lima hay tres personas que se han inscrito en Arequipa hay tres personas más en todo este proceso ya una vez terminado el primer proceso que debe estar terminando el día 11 de diciembre ya estamos empezando también nosotros el día 4 de diciembre estamos empezando con la sensibilización de este segundo grupo para terminarlo antes de fin de mes aproximadamente lo estaremos terminando el día 20 22 de diciembre muy bien cuáles son los beneficios de estar certificados profesionalmente primero hay un reconocimiento público y documentado de la certificación lograda con valor nacional e internacional si alguno de las personas que se certifica entra en un concurso internacional como ha sucedido no solamente con algunos psicólogos sino mayormente con médicos enfermeras optetrices o odontólogos que han hecho concursos a nivel internacional postulando por alguna beca o algún puesto laboral esta certificación les ha valido tiene un valor internacional las facultades y escuelas de psicología de las universidades a nivel nacional se están acreditando ante la SUNED por lo tanto necesitan que sus docentes demuestren sus competencias profesionales a través de la certificación profesional de esto si puedo dar fe hace dos años estando en en la región la libertad estábamos y ahí fue donde aperturamos nuestro primer centro itinerante de evaluación en la fecha que estábamos nosotros haciendo el proceso de certificación ellos también la universidad había ingresado a una auditoría por parte de SUNED ya que la primera escuela de psicología que se certificó este fue la de la universidad privada del norte de allá de la de la de la perdón de la libertad y coincidimos justo con esta auditoría y estando yo en la oficina de la directora de la de la facultad estaba yo en un en un ambiente en un cubículo desarrollando parte del proceso este se me acercó una persona de SUNED se identificó y me preguntó este qué era lo que yo estaba haciendo en ese momento ahí y le expliqué que estábamos en un proceso de certificación de competencias y este dijo muy sorprendido de que bueno ese era uno de los puntos que ellos iban a preguntarle a la universidad si tenían profesores certificados en competencias profesionales porque ese era un punto que también SUNED estaba viendo ya que estaba dando la acreditación a las universidades y a las facultades tenían que tener docentes que estén certificados muy bien otro beneficio es que una vez que la persona que se ha certificado en sus competencias profesionales pueden postular a las convocatorias de CINEACE para ser formados como evaluadores de competencias profesionales a nivel nacional y representar a sus respectivas regiones y este proceso este año se han dado tres procesos de formación de evaluadores todos estos procesos han estado dirigidos a las regiones no a Lima en Lima tenemos la suficiente cantidad de psicólogos evaluadores certificados para que desempeñen esta función en las regiones es donde no hemos tenido este salvo una una región que fue la libertad que tenía una evaluadora y Ancash era la otra región que tenía también una evaluadora hoy en día tenemos alrededor de 15 evaluadores a nivel de regiones más los dos que ya estaban son 17 psicólogos que tenemos a nivel de regiones para empezar los procesos de certificación y ya están algunos de ellos participando de este primer proceso de evaluación virtual muchísimas gracias gracias